Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, pues, comentario, balance de estos primeros cuatro partidos. ¿Qué te ha gustado o qué no te ha gustado, señor López Olvera? Me quedo con el partido que vimos en el Estadio Azul hace instantes y por supuesto, Juan Carlos, por la cantidad de goles. Hemos visto nada más dos goles en los tres partidos que vimos primero. Y ahora son seis goles en este duelo entre Cruz Azul y Morelia, una serie que viene de dos equipos enrachados y además me parece que todavía tendrá muchas emociones el partido de vuelta. Me decepcionó Santos por la falta de contundencia y Pumas, que para poder eliminar a América tiene que ser mucho más de lo que hizo en la iglesia. Sí, faltará ver también cómo reacciona Tigres, que obviamente tuvo un pésimo primer tiempo. Y a ver si no le pesa la maldición en el primer lugar. A ver si no le pesa esa maldición. Cómo le está pesando no tener a Guayala ahí. Monterrey, que ahí calladito, como noveno de la tabla, octavo de los que se logró meter, juega un buen primer tiempo, pero también dejó de hacer cosas en el segundo tiempo. No sé si se va a arrepentir Víctor Manuel Bucetich y el resto del equipo de no haber aprovechado al máximo su condición de local. Y América, que es el visitante que obtiene el mejor marcador, el único que ha ganado, uno por cero, complicándole a Pumas, que tendrá que de inicio pensar en dos goles para el partido. Lo que es un hecho es que el mejor equipo en estos cuartos de final, los partidos de ida, fue el football que mostró el Cruz Azul. Por mucho Cruz Azul. Lo que hizo, la verdad, el chaco que viene hoy es de alabarse. Y vamos a ver si le alcanza a Monarcas Morelia, que tenía 10 partidos de no perder. Me parece que hay que poner también el dedo a la llaga. Morelia no puede perder pelotas en la salida. Esto lo aprovechó bien el conjunto celeste. Y vamos a ver si Atlas es de verdad, porque el equipo rojinegro, por muchos, habló de que podía ser el cabello negro de esta liguilla. Y hoy decepcionó cerca de ser goleado, si no fuera por los hierros del señor Darwin. Sí, poca consistencia. Atlas no juega mal los primeros minutos y pierde lo que era necesario, la pelota, para poder jugar. A Morelia le pasó exactamente eso, Cruz Azul. Le robó la pelota y pues sí, estoy de acuerdo contigo. Si hay que darle la mejor calificación a la máquina, pero también hay que decirlo, terminó recibiendo dos goles. Y ese último gol de Ochoa abre un poco la esperanza para Morelia. Recordamos aquella semifinal, 3 por 1 gana Cruz Azul en la ida y terminó siendo goleado en la vuelta. Entonces, por lo pronto, un poco el balance de lo que ha ocurrido en estos primeros partidos allá en la liguilla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.